Hola, con este vídeo quería aclarar varios temas. Somos muchos miles de compañeros en Facebook, cerca de 37.000 en el momento de realizar este vídeo. Creamos un grupo de WhatsApp que se desbordó quedándose fuera muchos compañeros por la limitación de la propia aplicación. Hace muy poco y adaptándonos a las nuevas tendencias, se creó un grupo en Telegram, donde ya somos casi 450 usuarios, grupo que actualmente está en continuo crecimiento. Curiosamente, todos compartimos la misma afición. Bricocaravanas es un canal que está dedicado al bricolaje, reparaciones, campings, viajes, consejos o cualquier cosa derivada de esta forma de vida. Personalmente os digo que estoy contento como administrador de estos grupos por la acogida recibida. Me gusta cuando nos encontramos y os acercáis a saludar. En momentos como este es cuando yo veo realmente que se valora el trabajo que estamos haciendo. Lo que nunca pensé es que tendría que hacer un vídeo para explicar cómo comportarse en un grupo. Sea este de la temática que sea. Lamentablemente hay cosas muy desagradables que pasan en los grupos cuando estos son tan grandes. Reiteradamente me encuentro con un mismo problema, que son las normas del grupo que muchos inventan y las faltas de respeto que en ocasiones se dan hacia otros compañeros. Sé que quizás las normas existentes no están hechas al gusto de todos, pero me consta que cada uno lo haría de una forma diferente. Lo que sí está claro es que cuando yo entro en otros grupos acato las normas que hay en ellos, sin imponer las mías, a pesar de que hayan muchas normas que en ocasiones yo no comparto. Dicho esto, voy a tratar de explicar cómo quiero que sea la conducta a llevar en Brico Caravanas. Y quede claro que no estoy pidiendo vuestra opinión. Os estoy diciendo como único administrador del grupo cuáles son las normas que tiene este grupo. En este grupo no se hablará de política ni de nada relacionado o derivado con ella. Cualquier persona es libre de escribir en el idioma que mejor se exprese. Esto no debe alterar ni repercutir en críticas al idioma, sea este el idioma que sea. Cualquier crítica, falta de respeto o imposición de un idioma será suficiente para invitaros a salir de este grupo. Y lo voy a seguir haciendo como hasta ahora, sin previo aviso. Si alguien escribe en un idioma que no es el tuyo y quiere saber lo que realmente pone, utiliza la herramienta que Facebook pone a nuestra disposición, que es el botón de traducir. Puedes escribir en el idioma que mejor te exprese. Eso sí, ten en cuenta que la gran mayoría de componentes del grupo hablan en castellano. Y de hacerlo en otro idioma probablemente obtendrás menos respuestas. Pero siéntete libre de hacerlo en el idioma que tú quieras. Nadie está obligado a contestar a otros compañeros si no entienden o se ven incapaz de utilizar la herramienta de traducir. Tampoco está permitido hablar de sexo, religión o fútbol. Son temas que no van con la temática de nuestro grupo. Ser respetuoso con los demás. Si tienes un mal día, por favor, no utilices las redes como desahogo personal. Como decían en una película de Bambi, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Creo que estas normas son sencillas y fáciles de recordar. Estás libremente en un grupo donde la primera idea es ayudar, compartir y pasarlo bien. Un grupo formado por personas de diferentes autonomías y países. Y por ello nos diversificamos, no siendo el castellano la única lengua. Si tu idea o intención es otra, quizás no estés en el grupo adecuado. Compañero, lamentablemente a muchos compañeros desde que se inició este grupo los tuve que invitar a salir. No es una cosa de la que me gusta hablar, pero quiero que sepáis que eso ocurre en este grupo como en todos. Y desgraciadamente, más veces de las que a mí me gustaría que esto pasara. Te voy a pedir que me ayudes a mantener el grupo, cumpliendo y haciendo cumplir estas sencillas normas básicas. A todos nos resultará más agradable y fácil pertenecer a un grupo donde se respira un ambiente cordial y respetuoso. Sé que todo esto es mejorable. Un saludo.